Oración de la mañana de hoy miércoles 10 de mayo del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este nuevo día te entrego mi vida porque me dejas ver que hay esperanzas con este nuevo amanecer. Porque sé que en este momento estás abriendo las puertas del cielo y me estás llenando de deleite y plenitud. Tú eres la luz que viene de lo alto, que ilumina todo, como el sol que aclara un nuevo día. Haz en mí un corazón humilde y sencillo para que pueda ser tu voluntad en todo momento. Te pido que infundas en mí tus virtudes para tener lo necesario para enfrentar cualquier batalla. Gracias por darme un descanso renovador y así recobrar las fuerzas que necesito para salir en este día a dar lo mejor de mí. Te pido que infundas los dones del Espíritu Santo en mí para poder vivir según tu bendita voluntad. Que no vivas yo lejos de ti, porque siento que me pierdo y empiezo a caminar sin rumbo fijo. Señor, dame la gracia de descubrir en los momentos de dificultad cómo me cuidas y fortaleces mi corazón. Te pido que impulsas en mí las benditas gracias del Espíritu Santo y así poder salir en busca de la felicidad que tanto anhelo. Quiero luchar a tu lado, mi Señor, contra todo aquello que amenace con aparatarme de tu bendita presencia. Señor, te pido valor y lucidez para afrontar todas mis dificultades. No dejes que mi ánimo decaiga. Tú eres mi fortaleza y mi roca fuerte, mi escudo preventivo ante la adversidad. Que nunca quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. No quiero ser una veleta que gira hacia donde el viento la mueve. Quiero saber qué quiero y hacia dónde voy. Por ello quiero aprovechar la libertad que tú me regalas para tomar decisiones que solo me ayuden a prosperar en el camino que me lleva hacia ti. Abre caminos de bendición. Permite que pueda hacer lo que tengo planeado, si es conforme a tu voluntad. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por hacerme feliz por el simple hecho de saber que soy tu hijo y que me das todo tu amor. Solo un ser tan misericordioso como tú es capaz de amar sin límites a criaturas tan humildes como nosotros. Siento tu fuerza y tu ánimo que me impulsa a levantarme confiando en que todo saldrá bien. Quiero darte gracias porque me has elegido para darme la vida y me has acompañado en cada proceso de mi existencia. Clamo a ti para que me sostenga seguro en tu amor. Tómame en tus manos y guárdame en tu corazón. Sopla ahora tu espíritu santo y dame la fuerza y la intrepidez para no dudar de lo que hoy puedes hacer en mi vida. Quita toda sensación de miedo y de angustia en mi, pues estoy en tus manos y tú me proteges y me cuidas de todo. No permitas que el remordimiento del pasado me detenga, pues sé que tu misericordia me ha ayudado a levantarme. Déjame escuchar tu voz en este nuevo día, mi Señor, para poder cumplir tu voluntad y no dudar de mis acciones. Amén. Dedicaré una oración antes de comer, para purificar los alimentos a consumir y así decretar los buenos para mi ser. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Salmo 117 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica